Una ciudad que enamora, que te llena el corazón Y el cariño de su gente, se siente mucho mejor Con sus mujeres tan bellas, te dan el resplandor Eres la tierra perfecta y de aquí vengo yo Eres mi maga tan bella, de la guayusa y canela Mi esmeralda a mi se va, y aquí me quedo Que llueve el verde donde el sol siempre brilla, disfrutamos su gastronomía Con la guayusa y la canela, en la lluvia el frío se olvida Tienda de historia, mis abuelos bien contados Rica en cultura, las raíces han quedado Eres mi maga tan bella, de la guayusa y canela Mi esmeralda a mi se va, y aquí me quedo El sabor de la guayusa por la mañana, acompañado de la brisa por la ventana Mientras que los rayos de sol iluminaban, la virgen me miraba Siento que de majas a mi nada me separa El color anaranjado del cielo y la tarde Que ilumina mi esmeralda de forma brillante Si vienes te juro vas a enamorarte De toda astronomía, cultura y arte La maga y la salva de esperar La mezcla de pureza, elegancia y firmeza que muestra a su gente guerrera Tu reina no necesitan coronar ni diadema Si ya llevan la belleza natural corriendo por las venas Eres mi maga tan bella De la guayusa y canela Mi esmeralda a mi se va Y aquí me quedo yo Con la ciudad que enamora, que te llene el corazón Y el cariño de su gente, se siente mucho mejor Gobierno Municipal del Cantón Morona Francisco Andra Muño, Alcalde